El video de vuelta estamos con Pedro Laechea, que me estaba contando antes de entrar al aire que están preparando un proyecto de ley que pretende revisar las funciones de la OCPA, de la Academia de la Magistratura, y ha escrito usted un artículo en Político.p haciendo alusión al que todo lo ve, esta figura del Imperio Incaico, en donde hay la necesidad de que la justicia se aplique. Y me imagino que su proyecto de ley va por ahí. Claro, mira, son dos temas diferentes. Se trata del orden público. El orden público no son palabras. El orden público es lo que la sociedad desde sus inicios buscó, que la gente no se mate. Entonces generó la figura del juez. Pero las culturas también sospechaban de la correcta administración de justicia, porque la mala justicia genera desorden. Entonces, a que va el ojo de Dios, el caso de los persas, que era una persona que se paseaba viendo si se estaba impartiendo justicia por los sátrapas. Y si no lo estaba haciendo, el ojo de Dios reportaba, ahí está el cuento de Rodoto, que cuando Ciro el Grande encuentra un sátrapa haciendo lo que quería, haciendo sátrapías, justamente. Bueno, lo metió a una olla, lo cocinó, le quitó el cuero y forró la silla. Para que los jueces se sienten ahí. Para que los jueces se sientan ahí y se supieran lo que le había pasado a lo anterior. En el caso del Imperio Incaico, el Tucubirricui se paseaba igualmente. Y cuando tenía que intervenir, sacaba los hilos de la borla real y se identificaba, con lo cual él administraba justicia sobre todo lo que estaba pasando. Entonces, era un auditor. Por eso, nosotros estamos, yo estoy trabajando con el equipo, sobre, finalmente, dos pilares importantísimos para la reforma judicial. La OCPA, la Oficina de Control de la Magistratura, de qué forma comienza a ser alguien que se dedique a la calidad jurisdiccional. Que no sea simplemente un lugar intercambiable de jueces por jueces, cuando sabemos que el problema cultural viene por el compadrajo. Entonces, que haya una diferencia, una cultura y una contracultura de balance. Pero más importante que todo, la carrera meritocrática del juez. O sea, que haya una, la academia de la magistratura. Así como existen relaciones exteriores, tú puedes salir de economista, puedes salir de abogado. Y luego pasa uno a la academia diplomática. A la academia de la magistratura, en este caso de relaciones exteriores, a donde uno se forma sobre las particularidades de la carrera. Consideramos, y yo he conversado con muchos jueces, que tiene que ser una carrera meritocrática, no puede ser de siete años renovable. No, tú comienzas tu carrera y cuando llegas a la Suprema tienes un legajo de vida. Un grupo militar, digamos. Exactamente, a donde has ganado experiencia. Si tú quieres pasar, por ejemplo, al comandante a coronel, tienes que llevar excursos de Estado Mayor. Tienes que ir toda tu vida dedicado a este tema. O sea, ser juez es una profesión tremendamente importante y tenemos que devolverle la majestad del juez. El juez tiene que ser una persona referente. Además es un pilar de la República. El fiscal, por ejemplo, da lo mismo. Traen a los fiscales zapatadas sin zapatos. Un fiscal es el garante de los derechos humanos. Es el garante de nuestra libertad. Es el garante de una serie de temas que nos va en la vida fundamental. Y por eso ambas personas tienen que ser gente que piense muy bien a lo que se está metiendo. Es como meterte al sacerdocio, a la carrera militar, a relaciones exteriores. Por eso un embajador es una persona que ha hecho méritos constantes durante una vida. Ha hecho méritos para poder ascender de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, ministro consejero. Finalmente, y ahora embajador, alguien que ha respondido a las distintas etapas de formación y está en la capacidad profesional de poder desempeñarse como tal. Por eso la idea que tengo con el equipo que estamos trabajando y de las consultas, que he hecho con una serie de jueces de primer nivel y jueces que son, en Perú tiene jueces que son fantásticos, es una carrera que no puede ser cada siete años. No, es una carrera que cuando llegas a la Suprema y eventualmente la Junta Nacional de Justicia va a evaluar quién pasa a la Corte Suprema o va a evaluar decisiones complicadas, no va a ser simplemente buscar un headhunter o alguien que pueda hacer una evaluación psicotécnica, no, aparece un legajo de vida, la calidad de sus sentencias, el tiempo de demora, temas de que... Además, podría ser eso transparente, de manera que la ciudadanía pueda de alguna forma auditar. Pero vas que la ciudadanía ya es el prestigio mismo del juez que lo va a reevaluar, saber de que cada persona que está llegando a la Suprema es una persona que ha tenido treinta y tantos años de carrera, cuarenta años de carrera, impecable, con las mejores notas. Habrán jueces pues que de la superior de primera instancia a los diez años se le invitará al retiro, que no le da, porque la carrera será meritocrática y como toda carrera en estas instituciones, son pocos los que llegan a más altos cargos. O sea, es meritocrática y competitiva. ¿Y cómo podemos hacer para que la futura Junta Nacional, lo que va a reemplazar al Consejo Nacional de Magistratura, sea un mejor embudo? Porque claro, por más que se impongan una estructura pública de incentivos dentro de la carrera magisterial, si el CNM sigue nombrando, vamos a... Mira, yo la idea que tenía y lo dije, para mí la Junta Nacional de Justicia, en todo caso, debería haber casos de la Corte Suprema, no más. Únicamente. O sea, que se reúne gente realmente que tenga calidades excepcionales para juzgar a la máxima autoridad y después que la carrera vaya calificándose. Tú para nombrar un mayor o para nombrar un coronel no necesitas a los generales, hay todo un proceso que se da... Que funciona orgánicamente. Claro. Y la Academia de la Magistratura, tú puedes poner, por ejemplo, como Consejo Consultivo, los presidentes de la Corte Suprema, que sean parte del Consejo Consultivo. O sea, reevaluar la carrera del juez. No podemos estar sospechando de cada juez y de cada fiscal. La majestad que tiene un juez, o sea, el hecho que llegue un juez debe imponer respeto. El hecho que un fiscal llegue cuando hay un conflicto, la gente debe sentarse a la mesa y el fiscal buscar el entendimiento. Y el respeto. Hoy día lo han perdido. Eso es malo. Tenemos que regresar otra vez. ¿Y cuánto, si es que este proyecto funcionase, nos tomaría superar esta resaca y poder tener una nueva generación de gente que tenga la majestad y que se gane la confianza de la gente? Tiene que haber una transitoria, que va a ser complicada. La legislación transitoria es cómo logras tú llegar a ese momento en que la ley, plenamente, por ser preclusiva en el nombramiento, o sea, tú vas a ir nombrando gente que va a ir ascendiendo, mientras tanto a quienes pones. Entonces, yo creo que tú puedes ir formando, en base a lo que hay, utilizando jueces, tal vez, una mayor participación de la Junta Nacional de Justicia. Tal vez una mayor participación en el sentido de ir nombrando jueces de corte superior o los presidentes de corte superior de provincias. O sea, hoy día el aparato del poder judicial es muy importante. Otro elemento que me han recomendado muchos técnicos del Banco Mundial es revisar que no todo se judicialice. O sea, no puede ser el Estado contra el Estado yendo hasta la Suprema. O sea, el administrativo mismo que existe adentro del Estado. El famoso contencioso que te lleva a un círculo vicioso... Y que ocupa casi 60, 50% de las acciones judiciales. O igualmente temas que son obvios, un juicio de alimentos. No puede llegar a la Suprema. Algunos pretenden llegar inclusive al Tribunal Constitucional. Y si por ahí afuera se van a la Corte Nacional de Justicia. Ah, obviamente se van hasta la CIDH o la Haya. Entonces, eso no puede ser. O sea, hay algunos juicios en que la doble instancia constitucional se cumple y suficiente. Entonces, ¿a dónde se establece la doble instancia? ¿En administrativo? ¿Cuando es una municipalidad contra un ministerio? Ahí queda. O sea, no puede ser que los temas de corte administrativo entre las administraciones se vayan a estar. Además, en el caso que bien ponía usted de alimentos, el bien jurídico tutelado, que es el bienestar del menor, en un proceso que termina durando seis años, pues el menor ya es un adolescente y ya no importa. Exactamente. O ya es mayor de edad. Cuando sale la sentencia, ya es mayor de edad. Entonces, eso quita carga. Simplifica las instancias. Y libera el actitud y el trabajo de los jueces a lo que realmente hace sustancia. Entonces, un juez que se demora dos años en sentenciar, obviamente tendrá su nota. Tendrá que el promedio de juicio de este señor. ¿Y por qué lo hace así? ¿Tendrá la capacidad? No la tendrá. Ahora, sería importante tener como variable para la calificación no solamente el tiempo que se demora, sino la calidad de la sentencia. Porque si se demora, va el lento, pero saca extraordinaria sentencia, porque se demora. Bueno, cuando sale una sentencia y en la Corte Superior le tiran nulidad, ¿qué significa? Que ha hecho mal su trabajo. O sea, le regresa de la Corte Superior a primera instancia y dice, oiga, revise, no está bien hecho. Eso vale agajo. Entonces, va a obligar a los jueces a ser mucho más prolijos, porque es el ascenso. Entonces, vamos a distinguir quién quiere ser qué. Hay gente que tiene la vocación de juez, y conozco varios, y realmente es un lujo tenernos. Ojalá que eso sea... Y este cambio que usted plantea, como dice también, tendría que entrar al Ministerio Público, ¿no? Porque a veces vemos a violadores confesos, o a este tipo que en cámara golpea a una mujer y la arrastra por el piso, o la mata, y se va a prisión preventiva mientras hace una investigación. ¿Qué investigación hay que hacer? Pero es sabido. Pues antes venía el parte de la policía de mal hecho, el fiscal lo hacía peor, y el juez decía, yo no puedo juzgar. ¿Por qué en prevarico? Claro, porque en prevarico. O sea, entonces lo que tiene que comenzar a ver nuevamente, el fiscal va a tener las mismas características de su carrera, formación, tal vez primer año por lo que he comenzado, formación básica para esta carrera de la Academia de Magistratura, y la segunda parte ya se especializa, como puede ser ingeniero civil o ingeniero mecánico. Pero acá lo que es importante es que haya voluntad política y poner un presupuesto. Pero seamos serios. Y a los malos jueces, antes de que me cuente lo del presupuesto, ¿cómo los votamos? Bueno, por eso está la OCMA, que es el control de la magistratura. Tú tienes dos temas acá. Cuando hay una sentencia, la sentencia queda. Así está bien o está mal, será protestada en la instancia superior o en casación. Sin embargo, si ha habido prevaricato, esta OCMA que va a comenzar a calificar este trabajo de jueces y fiscales, lo que hace es muy simple. Tome el caso y se lo envía al fiscal. Se acabó. Y el fiscal determina... La OCMA también tiene un ritmo bien participativo. Es que la OCMA, ¿cuál es el problema? La OCMA hoy día tiene un juez supremo que cada dos años deja la Corte Suprema, va a la OCMA y regresa. Entonces esto es... Hay un espíritu de cuerpo ahí enrarecido. Aparte que pudiera existir, no le da el tiempo para generar una tendencia de trabajo a la organización. O sea, una tendencia en revisar... Una curva real de aprendizaje. Una curva real de aprendizaje y de exigencia. De acuerdo. ¿Entiendes? O sea, donde tú ves la calidad jurisdiccional, que es lo que queremos todos los peruanos, tener sentencias bien emitidas y bien trabajadas. Bien. Congreso, le pido hacer un corte comercial y le pido que cuando regresemos hablemos un poco de la Coyutura esta semana que ha estado como una papa bien caliente. Lo hacemos un corte y ustedes no se mueren. Más simple de lo que piensas. Bien. Estamos de vuelta con Pedro Leche y yo le preguntaba un poco, después del interesante proyecto que nos ha expuesto, que va a presentar sobre la Coyutura Política esta semana y me madrugó con una respuesta que me dejó la pelota ficando para empezar este bloque bien, que es, me dijo, esto es más fácil de lo que parece. ¿Por qué, congresista? Mira, es muy fácil. Yo soy congresista. Estamos viendo un tema judicial. Esto es un tema que nadie debería estar opinando. Acá hay, hoy día veo por televisión, un ciudadano con un panel con la cara del juez e hinchando por el juez y adelantando la sentencia. Todo el mundo opina. Acá esto es gravísimo porque va a terminar siendo persecución política. No hay juez en el exterior que va a mandar a alguien extraditado a que lo espere bajando del avión un perol para meterlo adentro y cocinarlo. Nadie te lo va a enviar porque no va a ser así. Ya solo falta decir que si no está de acuerdo el fiscal o falla el juez, la final es a penales en la puerta del Poder Judicial. Seis para Keiko, seis para José Domingo Pérez. No es así. Acá lo que requiere es una imparcialidad. Es por eso que muchos juicios en el mundo y en Estados Unidos sobre todo o en Europa esperan que la pasión mediática pase porque el juez y el fiscal tienen que estar en un entorno estrictamente de imparcialidad. Inclusive cuando se buscan gente que van a ser los jurados, se busca gente que no tenga idea del tema. Pero ya ajena. Ajena. Ahora, ¿le parece que no hay un ambiente de imparcialidad dentro de la administración? Por ejemplo, lo que yo veo todo el mundo opina qué debe hacer el juez. Van adelantando sesgadamente opinión. Yo creo que le toca al fiscal hacer una acusación sin que haya una presión mediática y el juez con tranquilidad tomar y evaluar lo que está viendo. Acá vamos a decir, bueno, ¿quién tiene trolls más ofensivos? Tú tienes un punto por tener más trolls más ofensivos que yo. Después, ¿quién tiene mejores encuestas? Tú o yo. Punto para ti. Entonces desempatamos en el Poder Judicial a penales. Eso es solo lo que falta decir. Nadie se está dando cuenta que lo que estamos haciendo acá es perjudicando el caso de Nostroza Pariachi y perjudicando el caso de Toledo. Porque cuando un juez europeo enseñe todas estas visiones deportivas casi y diga, ¿a esto me van a enviar usted a que me juzguen? El juez dirá, puede ser culpable, pero ese entorno donde no hay justicia y no hay imparcialidad y no hay claridad de lo que se está haciendo, no lo voy a enviar. Porque no puedo, porque tengo que garantizarle a usted un juicio justo. Y eso no es un juicio justo. Entonces, yo no quiero meterme a decir si es o no culpable, si tiene o no tiene la razón. El entorno que se ha generado en esto va a haber, en un tiempo nos van a decir, nadie regresa porque en el Perú no hay garantía política. Y ya comienzan los periódicos internacionalmente a cuestionar lo que está pasando o comenzar a levantar el ojo si es que el entorno en que se están manejando estos casos van a ser casos que no están contaminados políticamente. ¿Y cómo podemos hacer para bajar los decibeles en este entorno tan complejo? Yo no creo, pero tú mira el caso que se acaba de sentenciar ahora sobre los petroaudios que ha sido en el 2017 comenzó y ha terminado hoy día a nadie le importa, ya no es mediático. El juez no está presionado y el fiscal puede ordenadamente expresar lo que él pretende en sus acusaciones. Pero acá, como te repito, ya es más bien quién tiene las mejores encuestas, un punto. ¿Quién tiene los peores troles? Otro punto. Empatan a penales en la puerta del Poder Judicial. Cuidado con lo que estamos haciendo. No hay juez en cualquiera de los países que tiene institucionalidad judicial que van a aceptar a nadie y ser deportado a donde no hay garantías. Y acá comenzamos a jugar con las garantías de un juicio justo. ¿Y para revertirlo entonces tendríamos que dejar que sea el tiempo el que pase y decante la situación? No veo otra solución. Personalmente no estoy viendo otra solución porque ya todo el mundo ha opinado. falta que opine quién. La selección de fútbol. Gareca, le falta opinar sobre lo que piensa. No se meta con Gareca. Si Gareca dice algo yo ahí sí le hago caso. De repente o el libro va para adentro. Pero no estamos siendo serios. Es una actitud mediática. Tú has visto cuando te enseñan los juicios que salen en las cortes americanas o en las cortes ingleses hay un dibujo de lo que pasa en la sala. Ni siquiera puede entrar un fotógrafo. Ni siquiera puede entrar un fotógrafo para no contaminar el entorno a donde se está jugando la libertad de una persona. A donde hay una verdad que va a ser complicada. Un fiscal cuando acusa también es un trabajo fuertísimo porque va a tener que acusar a alguien para que pierda su libertad. Y asumir la carga de la prueba. Asumir la carga de la prueba no es anímicamente fácil. Entonces estamos generando acá una especie de encuentro deportivo ya. Entonces esto es malo para el país. Estamos mal en la institucionalidad judicial esto lo va a empeorar. Acá han debido ser sesiones en todo caso a dar el espacio el tiempo tomar las garantías pero no comentar esto en un tema mediático. Dime si no faltaría que si todo el mundo salen encuestas yo estoy seguro que le pregunto al 90 o al 100% a la persona explíqueme usted cuál es el juicio de qué se está jugando la señora. No te puede decir ni el 1% de qué se está jugando. No es que ni esté a favor ni en contra. Y en todo caso si es que vamos a recoger los votos de todo el mundo ya vamos a la democracia plebiscitaria y terminamos justificando personas. Pero por eso pues entonces te digo mejor lo hacemos deportivamente y armamos una cancha de fulbito en la puerta del Poder Judicial seis penales para cada uno el que mete más gana y se acabó el problema. Entonces ahí se está a eso estamos llegando. Efectivamente más fácil. Más fácil pues. Eiko patea seis y el otro patea seis. Hemos volado le agradezco mucho por haber aquí y sobre todo por esta claridad. Vamos a hacer un corte comercial. Le agradezco mucho de nuevo que tenga un buen fin de semana y regresamos con el ex vice canciller Eduardo Ponce para hablar de una fecha que se conmemora hoy que es que se celebran 20 años del Tratado de Paz con el Ecuador. No se muevan.